Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener siempre Acaríciame cielo Si me quieres tú Quiero tener tus labios Demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena Me dudas, me sacarás Quiero ver si es verdad Que amor nunca existió Quiero saber Si no es verdad Que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hombro Me dirán ahora, nena Lo que siempre he dudado Que me quieres de verdad Tu cabeza en mi hombro Me dirán ahora, nena Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hombro ¿Vale? Tu cabeza en mi hombro ¿Vale? ¡Nena, en mi hombro! Gracias.